¡Saludos CyberSouls! Bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestros tableros Arcade. Este trae una Pandora dentro, además tiene dos focos LED y por supuesto también le añadimos una bocina para que se escuchen los golpes y de alguna manera vibra un poco. Vamos con Tony Dynamita para que nos diga cómo se configura esta maravilla. Claro que sí Nes, muchas gracias. Pues mira, aquí estamos en el menú principal de la Pandora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la parte posterior de nuestra consola y hay un botón que se llamaba Settings que está aquí. Nosotros le vamos a dar ahí y nos va a dar el menú de la configuración de la consola. El primer menú es muy importante que es el Key Settings. En ese vamos a configurar los botones por si quiero cambiarlos en Street Fighter, por si quiero ponerlos al estilo de Kino Fighters y todo esto. Exactamente. Ok, amigo, ¿me puedes decir cuál es el botón A que dice que aquí es para confirmar? Es este botón. Es ese botón. ¿Y cuál es el botón para cancelar o regresar? Este es el botón. Ok, entonces uno está arriba y uno está abajo. ¿Estamos correctos? Es correcto. Ok, vámonos directamente al siguiente configuración. Exactamente. Le vamos a dar el botón A para entrar al menú. Es muy importante que dejen en inglés todo. No lo vayan a cambiar a español porque si no, no van a poder hacer esta configuración. Así es que dejen en inglés todas las opciones. Aquí lo que tenemos que hacer es, para poder configurar los dos joysticks, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, dejar apretado este botón durante tres segundos. Select. Muy bien. Y va a entrar a otro menú. Ok, dejamos este tres segundos. Tres segundos. Y ahí ya podemos remapear. Exactamente. Yo voy a remapear y voy a decirle que este es A, B, C, D, E, F. Si se ven, se movieron los botones como que no era la configuración que nosotros teníamos, pero eso no importa. Lo que vamos a hacer ahorita es, con el botón Start y el botón A, nos vamos a regresar y vamos a ir aquí a la configuración de los botones. Ok. Vamos a probar los botones. Le vamos a dar aquí Enter y vamos a ver que el A, el B, C, D, E y F quedaron exactamente como nosotros lo habíamos configurado. Y esto es también para comprar los botones, el Select y el Start. Perfecto. Estos los hacen con cada uno de las palancas. De hecho, te dice que todo está funcionando perfectamente. Exactamente. Es una prueba para saber que todo funciona y que ningún botón está mal. Así es. Eso es lo único que necesitan para poder hacer la configuración de sus botones. Muchas gracias. Recuerden entrar a nuestras redes sociales. Ahí podemos resolverle sus dudas o hacer otro video acerca de nuestro tablero de gama media. Los esperamos. Activen la campanita. Suscríbanse. Esto es el Cyber Show.